Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Messi, bienvenidos a mi canal, estoy aquí en un vídeo de Skywars y se encuentran aquí en los señores de QGNs, acompañados por el señor Pesuñitas de mi vida, el señor Exidax. Hola Exi, ¿qué tal? No, tío, no, aquí no, es tu canal, sí, en el mío Bueno Nos encontramos aquí en el reto del narrador ¿Qué es eso del reto del narrador, Maxi? ¿Te lo acabas de inventar tú? Pues sí, prácticamente estaba hablando con Exi Quiero grabar un vídeo de Skywars y yo Venga, vamos a hacer un reto Y se me ha ocurrido el reto del narrador, que consiste en que Exi va a ser mi narrador, ¿qué quiere decir esto? Pues que Exi va a decidir las acciones que voy a hacer yo en la partida Si me tengo que tirar un pedo, pues me tendré que tirar un pedo si Exi lo dice, si tengo que hacer un eructo pues lo mismo, si mato a Exi porque Exi me lo dice, pues lo mato, o sea, si le pego a alguien con la caña, lo mismo O sea, que Exi eres mi narrador Así que venga, comienza a narrar Masi se equipó con mi pechera de hierro Oh, gracias Exi Oh, sí, eres un crack, eh Masi hizo un puente riéndose con su risa vaga hasta la isla de la derecha Eh... eh XD Eh... ¡eheh! ¡Eheh! ¡Me ha desaparecido bloque! ¡Me ha desaparecido bloque, tío! Mal dito insensual Exi O sea, ahora me ha hecho transformarme en una señora kawaii Ahora soy una actriz, tío ¿Por qué, Exy? ¿Por qué yo? Porque ahora, señor Kawaii Vas a hablar con voz de chica No, por favor, no, Exy No, no, yo solo quiero jugar a Skywars Eh, 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 no solo eso Sino que encima con voz sensual Exy, ¿por qué me haces esto? Yo solo quería jugar una partida de Skywars contigo Y me ha así cambiado su voz normal porque me está dando grima Menos mal, menos mal Estúpido y sensual, Exy Bueno, a ver, eh, no he pillado kit porque soy así de mongolo Tengo, para pegar, un hacha Tengo un arco con poder, o sea, tengo cositas Exy, ¿me puedes prestar algo? No importa Oh, 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 oh Mamá se le prestó su armadura a Exy, la que tiene ahora Cuidado, ¿qué ha sido eso, tío? ¿Ha explotado algo? ¿Lo has escuchado? Toma, Exy, toma Ah, vale, esta vez que muere alguien explota todo Eh, exactamente Vale, vale, con cuidado, con cuidado Vale, vale, vale Cuidado Kurumi, le reventó Vale De forma, espérate, espérate De forma... Un poco salseante, ¿no? Haciendo... Eh... Deja de tocar a mi Exy Pues... Ya tú sabes Deja de tocar a mi Exy Que te reviento, eh Ahí está, compañero Vale, vale, vale Que te reviento la vida, eh Que te reviento la vida, eh Cuidado conmigo, eh ¡Ostras, Pedrín! Vale, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, adiós Ahí está Vale, muy buena A continuación, Kurumi ¡Viene uno por detrás! Viene... No, caca, caca, primero caca Vale, ahora Un momento, Exy No me puedo mover, Exy Oh ¿Qué pasó? No Es que estoy haciendo una cosa muy suculenta Vale, cuidado Que nos están disparando de los dos lados Ah, ya está, ya terminé Vale Oh, vale ¿Hiciste caca? Vale Sí Masi fue a por el chico este Y le reventó sin piedad ¡Oh, tres sentas! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh! ¡Como está usado hoy! ¡Oh! Toma A ver, esto es una espada de afilado uno Para ti, mira Eh, ¿qué más tengo? Eh, no tengo nada más así interesante Bueno, he pillado 23 flechas ¿Quieres un poquito? ¡Eh, no, he estado así la puente! Tengo, tengo Masi, espera Vale ¡Eh, no! Que nos disparan desde el centro, eh, sí Vale, tengo agua, tengo agua Tengo, tengo Ahí está, ahí está Nice, nice, nice Vale, quedamos cinco Quedamos cinco personas A ver, está el de la izquierda Pero es que hay uno en el centro, eh, sí Cuidado, eh ¿Qué hacemos? Vale, vale, vale Eh, yo diría Vale Que Masi y Exi Fueran Eh, a por el del centro Pero Exi era el puente No Masi Ah, vale, vale, vale Vale, vale Exi era el puente ¡Cuidado! Esi, esi, esi que te tiran Vale, vale A ver, aquí el hombre Uy, que se cae Uy, casi se cae Vale, vale, vale Oh, me he disparado Desde aquí llegamos, eh, desde aquí Cuidado, no, no, que te disparan desde allá Uf, uf, uf ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamooo! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Vale, dale, dale, dale! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Santo Khan? Mira, mira cómo corre Aquí vamos Vale, vale, vale Viene por detrás De donde vinimos antes Vale, vale, me como aquí Vale, vale Me como un filetillo, eh Tranquilito Vale, a ver El hombre está en esta isla, eh Vale, viene a centro, viene a centro Vale, espara, espara Vale, espara, espara Vale, voy a por él, eh Voy a por él, eh Vamos, vamos, vamos Ahí está Dale, 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 dale Eh, eh, cuidado Cuidado, ese, cuidado, ese, cuidado Cuidado, ese, nooo Exi, te has matado, Exi Te has matado, Exi Vale, vale, queda este hombre Vale, vale, perfecto Perfecto Lo mato, eh Lo mato, lo mato Dale, dale Vale, venga, dale A ver si corre ahora A ver si sale corriendo ¡Oígane! Yey, yey Vamos Vete Bueno, narrador Exi Yo sé de una que ha ganado la partida Y tú te has muerto como un noob, eh Algo que decir al respecto, eh ExiDax, eh El que se murió ¿Perdón? ¿Como un qué? ¿Como un qué? ¿Como un noob? Sí, te has muerto como un noob ¿Un noob? Sí, sí Te recuerdo que es el narrador Y es el narrador Puede hacer muchas cosas No, 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 eh Como por ejemplo No, 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 no Que no, era broma Era broma Era broma, ¿vale? Masi se caga encima Era broma Era broma Era broma, eh, sí Era broma, ¿vale? No, escucha, Masi cagándose No, 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 no No Pero, Exi, por favor Exi, ten piedad conmigo Y con diarrea, y con diarrea Y con diarrea, y con diarrea Creo que... Vale, ahí está Yo voy haciendo puente de mientras Cuidado, Kurumi! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Vale, vale Ok, Kurumi, a ver La cosa es esta, ¿vale? Nos hace un poco de focus Entonces, tú y yo tenemos que ir en plan, juntitos De la mano y de wise Vale, vale, vale A ese hombre hay que reventarle Si O... o al que viene por detrás Vale, ahí está Casi lo tiro Ahí está Adiós señor, se ha quitado las cosas, pobrecito No, si esto señor Vale, aquí tenemos cositas Vale, con cuidado, eh Kurumi, Kurumi, cuidado, eh Vale, ahí voy Dale, dale, dale Cuidado, cuidado Kurumi, ataque Kurumi, chan No, me he quedado trancado, me he quedado trancado Uh, casi me tira, tío Ahí está Tío, que me he metido dentro de aquí, casi me he quedado glitchado por siempre, ¿sabes? Kurumi, coge eso, compañera Vale, gracias, gracias, gracias Oh, 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 nice Tengo, tengo una espada con afilado dos, eh Yo ahí lo dejo, de diamante, eh Looooh Reviento, reviento Eh, el casco, el casco, ¿por qué no pillo el casco? Vale, ahí está, perfecto El full diamante, boito chetao Vale, por detrás no viene nadie, compañero Ya solo quedamos cinco Vale, vale, pero díctame, díctame, nárrame ¿Qué tengo que hacer? Kurumi habló Como hipo Muy, 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 muy buenas a todos chiquiticas ¿Qué tal, cómo estáis, equipo? Espero que estéis muy bien, mis follitos, mis gallinas Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Equars Pulsamos F5 y F1 para compartir el inventario Y bueno, caca, 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 caca Caca, 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 caca Ahora, Kurumi hizo un waterdrop super épico A ver, a ver, ¿tengo agua? Sí, tengo agua Vale, vale, con cuidado, espérate Tengo que hacer un waterdrop super épico, ¿no? Super épico Y de revento Espérate Con cuidado Cuidado, Kurumi Ahí está, ahí está, ahora, ahora, ahora Waterdrop, oh, oh Vale, 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 no, no ¿Cómo te han tirado, tío? Si yo estaba peleando contra él ¿Cómo te han tirado? Ah, te tiro el del centro El del centro El del centro En el salto, tío En el salto, tío Solo queda ese y ya han matado a mi amado Exy Tú, deja a mi amado Exy Kurumi, contra su vida Y su rabia se vengó Del hombre que mató a Exy, de un tiro Vale, vale, ahí está, perfecto, lo vuelvo a quemar, vale Adiós, amigo, oye, que lo tiro ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Vale, vale Ya, ya, pero es que se está yendo para allá Avísame Vale, cuidado Vale, vale Ahí está, perfecto, perfecto Vale, con cuidado Dale amor, dale amor Cuidado Vale, perfecto, perfecto Y Kurumi ganó Ye, ye, vamos Oye, ¿por qué me sigue un Steve y un Alex? No lo sé ni yo Mira, mira, what the fuck Pues nada, platanitos, hasta aquí en este vídeo de el reto del narrador con nexidad Tenéis su canal abajo en la descripción y también tenéis el enlace a la tienda de juegos de gtj Juegos baratísimos con el código más y 3% de descuento Esperamos que haya gustado muchísimo este reto La verdad que ha sido un poco troll Y si queréis que repitamos este reto con otro narrador diferente O haciendo otras cosas diferentes Porque solo hemos jugado dos partidas y media con el fail este de Q-Craft del principio Pues dejar un super like, dejar un comentario a ver qué ha parecido este reto Si queréis más también dejarlo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, matanitos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!